Con mucha frecuencia el acceso a crédito para empresas pequeñas y medianas se les convierte en un verdadero calvario, un dolor de cabeza. Por fortuna existen otras compañías que llegan para ayudarles a resolver ese problema. Ese es nuestro tema hoy aquí en Negocios. Esteban Velasco es el CEO y fundador de Sempli, que es una compañía justamente una fintech que ayuda a solucionar el tema de acceso al crédito para las pequeñas empresas. Bienvenido Esteban, para que hablemos de este tema tan interesante. Hola Juan, muchas gracias por la invitación que tenemos el día de hoy. Esteban, inicialmente vamos a contextualizar sobre ese nacimiento de Sempli y cómo en la edad temprana, desde muy al comienzo de la compañía, son capaces de atraer aliados de gran envergadura de mucho talante nacional e internacional. Sí, nosotros desde el año 2017 iniciamos Sempli básicamente porque identificamos un problema muy concreto en el acceso a financiación. para pequeñas empresas principalmente. Nos dimos cuenta que en Colombia cerca de 6 de cada 10 compañías reciben un no por parte de la banca tradicional cuando tienen una solicitud de acceso a financiación, lo cual es absolutamente dramático. Cerca de 4 de cada 5 compañías al cabo de 5 años ya no existen. Y eso pues por supuesto se genera principalmente por la falta de acceso a capital, a financiación, porque muchas de ellas necesitan capital para crecer. Ahora, ¿qué pasa con las 4 de cada 10 compañías que sí reciben acceso por parte de la banca tradicional? Lo hacen lastimosamente a través de un proceso absolutamente frustrante, en términos de las garantías que se les exigen, en términos del tiempo que toman. Normalmente son empresarios que necesitan recursos para dentro de 15, 20 días, pero el tiempo de análisis se les puede tomar unos 2, incluso hasta 3 meses y generando por supuesto unos extracostos que ellos no son capaces de asumir. En cuanto al tema de quiénes están detrás de SEMP y quiénes nos han fondeado a nosotros, pues principalmente está el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, tenemos recursos de fondos europeos como Oiko Credit, Triple Jam, que es el gobierno holandés, y también hemos tenido recursos de la banca local, principalmente de Bancoldex, más allá de unos inversionistas privados colombianos y estadounidenses. Bueno, entonces ustedes son una empresa fintech, entonces toman una parte del mundo de las finanzas y otra parte del mundo de la tecnología. Vamos a explicar eso para que nuestros televidentes entiendan muy bien ese concepto. Gracias Juan por la pregunta. Principalmente una compañía como la nuestra, una fintech, toma el mundo financiero porque prestamos servicios financieros a través del otorgamiento de crédito a pequeñas empresas, pero principalmente con un respaldo y una solidez suficiente que nos permita, por supuesto, generar una confianza con nuestros clientes. Pero más allá de eso, lo hacemos a través de una experiencia que sea ágil, donde la información es el pilar clave, por supuesto, para el otorgamiento de nuestro crédito, porque a partir de allí hacemos un análisis. Y tiene que ver principalmente con la tecnología. Todo el proceso nuestro es digital, desde el formulario que llena nuestro empresario en unos 10, 15 minutos aproximadamente que le puede tomar en nuestro sitio en internet. Y a partir de allí generamos una interacción, que no todo es automatizado, por supuesto, pero sí hay una serie de procesos digitales en términos del contrato digital. Hay un pagaré digital, hay un dashboard de cliente digital, donde la experiencia, por supuesto, está partiendo desde la tecnología misma que hemos desarrollado. Me parece que es muy importante, Esteban, que contextualicemos por qué es importante que una compañía como esta le brinde acceso a las pequeñas a ese crédito, que aunque ya se mencionó ahora, pues yo creo que le hagamos doble clic a ese tema específico. Sí, Juan, nosotros básicamente entendemos que las empresas tienen tres oportunidades de financiación. La primera, hay compañías que están en procesos de expansión, crecimiento, necesitan dinero para abrir una nueva sucursal, para abrir una nueva geografía, expandir sus productos, contratar personal, en términos generales, o incluso comprar activos fijos o maquinaria. Más o menos el 50% de nuestros clientes llegan porque necesitan esos recursos. También las compañías necesitan dinero de ciclos operativos cortos. Corto plazo significa principalmente capital de trabajo, porque necesitan liberar inventarios o algunas cuentas por cobrar que no son de fácil recaudo. Te podría decir que más o menos el 35% de nuestros clientes están allí. Y en muchos casos, y esto es lamentable, pero es la realidad, cerca del 15% de los empresarios hoy acuden a nosotros porque desean sustituir deuda que en el pasado adquirieron con sus tíos, con sus vecinos, con sus amigos, en algunos casos con la banca, porque los costos son altísimos. Entonces se encuentran en situaciones donde están pagando 4 o 5% mensual, cuando efectivamente es una compañía que no debería tener estos costos. Son empresarios que normalmente para poder crecer necesitan dinero, necesitan recursos entre los 30 y 300 millones de pesos aproximadamente en cada uno de sus proyectos. Esteban, vamos a ahondar en el tema de la tecnología como un gran amigo que le facilita a ustedes agilizar el proceso, pero más allá de ustedes han sido disruptivos, podríamos decir, porque en el proceso de análisis de crédito involucran elementos como el de analítica y el de inteligencia artificial, contemos sobre eso. Bien, en muchos casos a las fintech se les denomina empresas de datos y cuando nos hacemos la pregunta por qué realmente, y en el caso nuestro cuando tenemos un modelo de score o de análisis de crédito para tomar una decisión, pues nos apalancamos principalmente en información en datos. La razón de que estemos utilizando inteligencia artificial tiene que ver principalmente porque nos permite a nosotros ser más precisos en nuestro análisis, tomar mejores decisiones y sin duda poder ser más justos y equitativos en la asignación de un precio o una tasa de interés a nuestro empresario. Lo explico a través del proceso, nosotros principalmente analizamos información estructurada, que es lo mismo que hace la banca tradicional, como por ejemplo consultas en centrales de riesgo, consultas históricas de cómo se ha comportado su compañía o sus declaraciones de renta, en fin, información que es muy sencilla, pero vamos un poco más allá. Bueno, pues digamos que lo que tratamos de hacer es involucrar una serie de elementos más de carácter psicométrico que nos permite entender el comportamiento de las personas y en casos, por supuesto, de tener una perspectiva positiva, entender que van a acudir a respaldar ese crédito, pero también en situaciones de crisis, que es normal en el mundo empresarial, cómo hay una intención de pago de ese crédito. Elementos psicométricos, también elementos de redes sociales, cómo nosotros tenemos la capacidad de medir el endorsement o el nivel de profundidad o alcance que tiene cada uno de nuestros empresarios en función de su entorno empresarial. Y también medimos una serie de elementos alrededor de temas geográficos, temas de segmento empresarial, y mezclamos toda la información, casi que lo llevamos a una nano información por empresa y que nos permite identificar, por supuesto, sus niveles de riesgo. Finalmente, Esteban, yo creo que es importante que hablemos sobre el impacto real que genera sobre la economía y sobre todo sobre el mundo empresarial de esas pequeñas empresas la actividad que desarrolla SEMPLY. ¿Y cuáles son esas cifras que sustentan lo que usted nos va a contar? Juan, sí, se estima que en Colombia la brecha en financiación para las pequeñas empresas es cercana a los 12 billones de pesos. Estamos hablando de 12 billones de pesos que no están llegando los empresarios para crecer y atender sus necesidades de capital de trabajo. Por supuesto, SEMPLY y quienes están detrás de SEMPLY han entendido que aquí hay una oportunidad importante de apoyo a los empresarios. Nosotros hemos levantado de parte de nuestros fondeadores cerca de 24 millones de dólares que nos han permitido a la fecha colocar aproximadamente 70 mil millones de pesos en aproximadamente 500 empresas. Obviamente, estamos apenas naciendo. Nosotros somos también una startup, una compañía que está naciendo. Sin embargo, tenemos unas metas bastante ambiciosas de cara a cómo nosotros podemos impactar esa brecha mencionada y quizás en unos 5, 6, 7 años poder decir que hemos financiado alrededor de un billón de pesos en el segmento empresarial colombiano. Muchísimas gracias, Esteban Velasco de SEMPLY, por acompañarnos aquí en nuestro programa. Muchas gracias a ti, Juan. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.